Bueno, mi nombre es Álvaro Llorán, soy de Alta Lacia. Es la cuarta vez que participo en un modelo en Hacienda Unida. Es la segunda vez que les toca venir al Mundo Copp 2018. Yo soy la embajadora del país de la mesa ahorita. El rol del embajador es ayudar a todos los delegados que se dispersan en tres órganos diferentes. La asamblea de partes, consejo de partes y convención de las partes. Cada uno toca temas distintos y el embajador tiene que ayudarlos con información, con interpelaciones, el amor de los discursos. Es la experiencia más linda que pude vivir. El año pasado fue la primera vez que participé en el quinto año. Y fue lo mejor que me pudo haber pasado porque gracias a este modelo supe cuál era mi sueño seguir, qué carna seguir. Voy a estudiar Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Córdoba con una maestría en la Católica de Ciencias Internacionales. Es una experiencia que no se olvida y te ayuda muchísimo porque te hace ver, más allá de todos los problemas que puede tener uno en su país, los problemas internacionales que nunca se puede explicar que pueda haber, tanto guerras como conflictos por agua, comida, el cambio climático. Muchos tiempos no se tocan y uno lo pasa muy bien en este lugar.